muy muy buenas noches a todos los que nos ven por las redes sociales queremos agradecer su preferencia y el tiempo que nos está dedicando su amigo david hidalgo como todos los jueves a las 20 30 horas hora del centro de méxico transmitiendo desde la plataforma del centro universitario de alternativas médicas y en esta ocasión nos encontramos de manteles largos está como invitada la la doctora angélica ardila quiero comentar un poco antes de iniciar y de estar conversando con ella sobre quién es la doctora angélica ardila angélica ardila de origen colombiano ella en su natal colombia se desarrolló en varios temas inicialmente en el aspecto de nutrición posteriormente en algunos elementos como es el aspecto que tiene que ver con la medicina estética y el área de la salud en ese sentido ella colaboró y participó en diferentes desarrollos entre ellos lo que es el plasma rico en plaquetas y también fue junto con rosiris también una este compatriota de ella quienes trajeron el plasma de cuarta generación a méxico en su momento pues bueno les puedo comentar en ese sentido que angélica ardila también aquí ha incursionado en varias áreas y es con la primera pregunta que queremos iniciar la pregunta básicamente es en este sentido sabemos que actualmente está adentrándose y porque se ha adentrado en el tema correspondiente a la odontología y platíquenos un poco sobre esto y bueno bienvenida a méxico una vez más hola buenas noches hola buenas noches bueno como ya saben siempre llevo más de 20 años haciendo medicina estética y tengo una clínica en el cual desarrollamos todo lo de medicina estética, mesoterapia, plasmano de plaquetas, envejecimiento de estrías y bueno al ver la necesidad de mis pacientes de que muchos se quejaban de la odontología de que bueno en Colombia el hecho de bueno la mayoría de los colombianos tienen diseño de sonrisa entonces todos me decían no mira yo quiero hacer mi diseño yo quiero un buen odontólogo entonces bueno al ver de esa necesidad en la clínica montamos un área de odontología en el cual trabajamos muchos especialistas del área de la odontología como maxilopaciales perioncistas odontopediatras y ahorita bueno el tema que vamos a hablar es todo lo que tenga que ver con la estética dental ¿si? todas las dudas que tengan con la estética dental aquí es muy importante algo que nos está comentando doctora Angélica usted acaba de decir 20 años más de 20 años dedicada a la estética este realmente y creo que es la parte del área la vemos incluso más joven sin embargo pues coméntenos cuáles son esos elementos cuáles son esos secretos qué es lo que hacen realmente en la clínica es únicamente el aspecto dental o incluye algún otro aspecto para poder realmente este cuidarnos como imagino se cuida usted ¿verdad? sí claro que sí tú no puedes ofrecer algo si no te lo haces ¿si? entonces ¿qué hacemos ahí? bueno yo estoy en el área de la medicina estética tengo un consultorio de medicina estética y abrimos un consultorio de odontología en el cual tengo varios especialistas ortodoncistas y bueno estamos metiendo el área de la estética dental ¿qué quiere decir eso? las famosas carillas ¿si? todos mis pacientes me decían sí yo me puedo hacer las maravillas en el cuerpo bajar la grasita que tengo aquí quitarme la papada hacerme la bisectomía hacerme la recomodulación los labios bueno etcétera ¿si? pero todos me decían oye como yo tengo las carillas siempre me decían oye a mí me gustaría ¿si? hacerme las carillas pero aquí en México la mayoría ¿si? no estoy diciendo todo no voy a generalizar hacen las carillas desgastando los dientes entonces me decían no es que yo no quiero desgastar mi diente yo quiero pues preservar porque esa es la ontología derecha la que vamos a buscar siempre la funcionalidad del diente pero que también se vean bonitos ¿si? hay veces que me dicen no mira yo ya llevo unos 7 lanzamientos y es que no me agarra o sea no puedo ya no me puedo hacer más el diente está en el amarillo entonces conjunto con una doctora la doctora Cecilia Martínez bueno se capacitó en Colombia y ella es la especialista en las carillas ¿si? todos somos somos un equipo entonces ella lo que está haciendo de manejar las carillas de resina sin necesidad de desgastar dientes lo único que se hace es un planteamiento bueno eso también es como depende del paciente que es lo que necesita ¿si? se le hace un planteamiento si le hace una cirugía periodontal una gingipectomía o la peremilectomía que es el recorte de la ansía ¿si? o recortar el premillo entonces bueno después de eso ponemos unas capitas de resina sobre el diente y lo que hacemos es que el diente se vea totalmente natural más blanco y alargamos la sonrisa del paciente vuelvo a lo mismo eso depende del paciente hay pacientes que me dicen no Nelica yo quiero que mis dientes queden así súper blancos blancos colgate ¿eh? lo hacemos hay pacientes que me dicen no mira yo la verdad no quiero mis blancos así súper blancos no yo quiero mantener mi color de diente ponemos una o dos ¿si? una tres un colorcito muy natural y lo colocamos pero bueno eso estoy generalizando porque también depende yo no puedo hacer estética dental si mi paciente viene con una enfermedad periodontal si viene casi con los dientes ahí con una movilidad si viene con los dientes con apiñamiento o sea así chuecos ¿si? entonces somos un equipo en el cual ortodontistas periodontistas pero bueno lo que buscamos siempre es que se vea natural siempre he defendido eso que la medicina estética o todo lo que sea estética no se vea exagerado no que se vean y te digan uy ¿no? que se hizo esta vieja ¿no? que esto está haciendo a lo que mejor que te digan oye que bonita te ves recomiéndame ¿qué te estás haciendo? o sea no se dan cuenta de lo que te están haciendo pero ven un cambio ok muchísimas gracias con con esta parte que estás comentando y y había yo sé que se están enfocando que la clínica como nos comentaste abrió esta área tan importante de la parte de la estética dental y que se está trabajando con estos elementos y estas carillas podríamos ver tu sonrisa angélica para ver de qué estamos hablando y qué tipo de elementos tienen eso es entonces lo que lo que diríamos y eso es a lo que le llaman ustedes carillas carillas sí yo tengo carillas yo las tengo hace muchos años pero como todo siempre queda un mantenimiento porque esa es la otra ah me pongo las carillas mis dientes ya quedan hermosos y al otro día estoy fumando estoy comiendo bueno alimentos que pigmentan no me estoy lavando los dientes ah como ya me quedaron bonitos vuelvo a la doctora hasta que se me partan entonces eso significa que una persona que fuma no debe de no se podría hacer eso sí se lo puede hacer pero pero ahí los cuidados son muy importantes que quiere decir si te fumas un cigarrillo en este momento vas después cuando ya termina fumárselo se tiene que lavar los dientes existen guardas ¿sí? unas guardas que se las coloca fuman y ya protege un poquito el diente pero siempre recomendamos que después de tomar café coca cola o alimentos que pigmenten bueno el cigarrillo no es un alimento pero bueno después de que hagan algo así se tienen que cepillar los dientes y bueno si se manchan las carillas lo que le decimos al paciente es siempre tienen que venir siempre hacer su mantenimiento nuestra clínica cuenta con un aparato de limpieza dental buenísimo normalmente las limpiezas dentales lo hacen con se llama profilaxis que es como un cepillado de dientes ¿sí? con una cremita con una pasta normal nosotros lo hacemos así pero también le pasamos un aparato que tiene vibración y aparte de tener vibración bota agua entonces ese aparato lo que hace es quitarme las manchitas o el sarro que se acumula porque la gente cree que con un buen cepillado bueno se cepillan los dientes a veces mil veces al día estoy exagerando ¿no? cinco veces y se lo hacen mal ¿sí? se lo hacen este doctor yo siempre me cepillo los dientes pero mira aquí se me hace sarro aquí se me hace esto pero ¿por qué? porque a veces no tienen una buena técnica de cepillado ¿sí? el hilo dental es súper importante entonces siempre los pacientes tienen que hallar o como cuando se hacen la cirugía ah yo me opero ya que de bella sigo comiendo lo mismo ¿sí? no me cuido no hago ejercicio pum es el efecto rebote o sea el cuerpo otra vez vuelve y se daña la cirugía lo mismo pasa en los dientes ¿sí? yo te puedo bajar los dientes súper bonitos súper blancos así la sonrisa brillante colgate ¿sí? y el paciente al otro día está fumando está tomando café está tomando coca no le está cepillando el diente no le está pasando el hilo no asiste a las consultas de mantenimiento y cuando vemos su diente otra vez está mal ¿y a quién le van a echar la culpa? pues al dentista ¿no? entonces yo siempre digo yo y siempre se lo digo a mis pacientes tanto en medicina estética tanto en nutrición tantas cosas yo te doy un 50% de resultados el otro 50% está en usted ¿sí? entonces eso es lo importante las citas de mantenimiento y cuidarse ¿sí? nada es para siempre o sea nada siempre hay un mantenimiento de las cosas y una pregunta doctora Angélica ¿qué elementos o qué aspectos puede haber para cuidarse? ¿cuáles serían los cuidados que podría entrar? y esto se lo pregunto cerrando un poquito esta parte antes de entrar también a algunos aspectos que queremos que nos hable sobre el aspecto de salud el aspecto alternativo la famosa odontología neurofocal que sabemos que se utiliza y que creció tanto en Colombia de donde usted viene pero antes coméntenos una orientación general a las personas que nos ven que en este momento hay un pequeño grupo más de 30 personas aprovecho para comentarle mire Aarón Rivera desde el estado de Morelos está mandando un saludo le regresa un saludo Ana Álvarez le manda saludos a usted saludos Angie Juan Gabriel Espinosa Ozuna saludos desde Faja de Oro Cacahuaca Atam Chiapas desde Chiapas un saludo y también Sonia Estela Garzón saludos desde Colombia de Colombia también está Mauricio Granados le manda saludos está desde León Guanajuato y y bueno hay un distribuidor conectado que no alcanzo a ver el nombre ah Angélica saludos a todos usted este bueno pero antes las recomendaciones generales por favor doctora claro mira como todo si la recomendación es siempre la ontología creen y la mayoría de los pacientes creen que con los mientes y ya no la ontología abarca todo el sistema tomatónático o sea quiere decir la cara el cuello todo nosotros también en la clínica como lo comentaba el doctor hacemos la famosa terapia neural o neurofocal que quiere decir eso se coloca procaína si en bloqueos energéticos quiere decir cada diente cuando tuvo una caries si cuando tuvo una lesión en ese diente se forma un bloqueo y cada diente está relacionado con un órgano y la gente queda como que ah no lo sé pero hay pruebas no sé si la mayoría de los que están conectados conocen un poquito de la kinesiología si que es una prueba que mide la fuerza o la energía y háganlo los invito a que lo hagan hacen esto fuerte lo tienen que hacer con una persona y les dicen intenta abrir los dedos si si no abren los dedos es porque todo está bien hay fuerza hay energía pero cuando algo está mal por más que usted haga fuerza ¿qué pasa? se va a abrir entonces los invito a que en cada diente que tiene una lesión o tuvo caries ¿sí? o algo si a veces me dicen ah yo ya no tengo el diente me puso un implante un hierro ¿sí? un metal está ahí entonces en cada diente le van a pedir a alguien se deshacen la fuerza y se van a tocar se van a tocar cada diente y cuando no tengan fuerza ahí necesita la terapia neuronal entonces es un conjunto ¿sí? a veces me decían ¿por qué están valiendo ontología en tu en tu clínica ¿no? o sea ¿qué tiene que ver la necesidad del paciente? aquí bueno en Colombia en todo el mundo la gente no le importa los dientes ¿sí? la gente dice ah no importa aquí solamente hay un par o sea unos dientes solamente tenemos uno ¿sí? si se dañan ya están dañados por más que lo restauremos y todo eso ya se lesionó ¿sí? entonces siempre yo les digo a mis pacientes porque como estoy en el área de medicina estética me llegan pacientes muy bonitas ¿sí? muy hechas muy todo y cuando abren la boca todos los dientes perdóname la palabra cuando decís podridos ¿sí? con apiñamiento así yo te digo eres muy bonita y todo pero tu boca ¿para qué? o sea esto es lo que nosotros nos da conocer es lo primero que cuando hablamos es lo primero que vamos a notar yo les digo al paciente esto no puede ser mamona como dicen aquí en México si tienen los dientes torcidos y chuegos ¿sí? y amarillos entonces ante todo siempre todo entra por los ojos ¿sí? puedes estar bien hecha pero sonríe y esos dientes ni hablar entonces de ahí bueno partiendo de eso empezamos a meter la odontología en la clínica entonces ¿por qué esperar que un diente duela? ¿por qué esperar que un diente no sé ya está lesionado? o me ha pasado que llegan pacientes con cariesita chiquita y me dicen no, si no fui al odontólogo menos que una caries pequeña yo la dejo ahí y avanza y la caries se va un puntito pero cuando abre me llante ¿sí? eso no importa y ahí comienzan las dolencias y ahí es cuando van al odontólogo si la gente agarrara conciencia de visitar al odontólogo cada tres meses cada seis meses a una limpieza una limpieza no pasa de 500 pesos ¿sí? de 300 pesos si agarraran el hábito pues sería más fácil para uno porque a veces me dicen ah, yo creo que es el odontólogo y yo ah, perfecto yo vuelvo ahí porque también la gente ¿qué me ha pasado? yo le digo a un paciente ah, por 700 pues estoy hablando precios pero es como por hablar ¿no? yo te digo 700 pesos te quito una caries ay, qué caro ¿no? pero yo digo ah, con eso digo 700 yo te quito esta arruga ah, pero una ¿no? todos quieren quitarse cervellos y los dientes ¿qué? ¿sí? entonces siempre me dejan los dientes atrás entonces bueno ante esa necesidad montamos el área de odontología es un área muy bonita claro aquí hay un aspecto importante y bueno usted está comentando y a lo mejor mi pregunta va a ir orientada a lo que usted está comentando ¿no? que la odontología es muy importante que realmente la sonrisa que realmente los dientes es parte de la estética pero pues no dejamos de detectar que usted comentó que puede quitar líneas de expresión que acaba de decir que puede quitar arruguitas y que puede quitar tal platíquenos también sobre esa parte ¿eso lo hacen en la clínica o únicamente hace en estética por el momento? no, todo hacemos todo ya que comentó el doctor eso a veces me dicen Angélica quítame esta arruga de acá y voy yo te la relleno el mejor ácido diaglorónico la mejor toxina la chile de línea lo que sea y la dejo y me dicen es que esto no se me va es que mira yo me veo como así y ahí es cuando yo les digo a ver muéstame los dientes le falta una pieza dental cuando un paciente pierde un diente ya este espacio ¿sí? ¿qué va a pasar? el cuerpo es muy cabio y empiezan a verse como así ¿sí? no sé si han notado de que también tienen tuneadas así y por más que se rellenan y se hacen pero están todos así ¿no? es porque han perdido piensas mentales ¿sí? la ontología y la medicina estética tanto parcial va muy de la mano ¿sí? a veces me dicen ay es que yo tuve un tratamiento de ortodoncia cuando era jovencita ¿sí? por ese tratamiento de ortodoncia me sacaron los premolares que es normalmente lo que hacen y después de que me lo sacaron pues yo me empecé a ver como así los músculos se bajan esto se va a dar así los pacientes y me dicen por más que yo me hagan cosas y me hago y me hago no se me va ¿sí? entonces valgo lo mismo si a usted le falta dientes por más que yo la tunede por más que la hago mesoterapia por más que la rellene ese espacio ya está perdido hay que trabajar los dientes igual que los labios me dicen le pido que más mejor rellano se lo hago ¿sí? le dicen los labios hermosos pero se ven como así y ahí voy a lo mismo faltan piezas dentales entonces igual aquí en México está muy de moda la bichectomía y la hacemos ahí también porque le pereza ¿no? pero también tengo que hablar lo bueno y lo malo de la bichectomía ¿sí? mucho tiempo y en mis cursos y que me dicen es que la bichectomía la bichectomía la bichectomía y yo en mis cursos les decía no, no se la hagan ¿por qué? porque lo que le da el sostén al cabrillo al cachete es la grasa y eso no te lo dicen cuando usted se quita esta bola esta bolsita que está aquí ya no hay un sostén y esto se cae y los pacientes están como así es que no me quita la bichectomía si me adelgazo aquí pero ahora me veo así ¿no? entonces yo les digo ah, más trabajo para mí le quito la bichectomía le quito la bala la bolsa de bichar perdón y por es obligatorio las personas que se hacen la bichectomía después necesitan un relleno en el cópulo levantar esto o si no tienen el relleno les hago una mesoterapia pongo un dimetilaminotanol el famoso DIMAI estiro esto pero bueno en el consultor también ¿entonces recomiendo la bichectomía? la verdad sí y no cuando el paciente es cerco y soy sincera cuando el paciente está cerrado ya ámela, ámela, ámela por más que yo le digo no se va a envejecer bla, bla, bla a que se vaya a otro lugar pues yo se la hago ¿no? ¿sí? siempre por el dinero por este pero este bueno éticamente no está bien pero también altera esa necesidad lo que hacemos ahora no es la cirugía ¿sí? ya no quitamos la bolsa como tal lo que hacemos es una bichectomía sin cirugía ¿qué quiere decir eso? destruimos la grasita con un adipósito líptico el famoso por patiricolina y otros componentes no la destruimos del todo ¿sí? pero ahí está todavía y me va a sostener o pongo una cafeína un lipolítico y doy el perfil el contorno ¿sí? en lo particular se me comenta la recomendación o no como tal no la recomiendo ¿sí? no la recomiendo porque te vas a envejecer hay otras técnicas alternativas con mejor resultado hablando del envejecimiento y con muy buenos resultados que el paciente queda feliz y no se envejece nos podría y nos podría comentar algunas de esas técnicas alternativas y saber si las hacen ustedes ¿verdad? pero algunas de esas técnicas alternativas que usted está comentando me parece muy interesante y muchos de los que nos escuchan por las plataformas pues es personas que son gente que sigue este tipo de elementos y terapias alternativas una terapia alternativa a la lechectomía la famosa lechectomía sin cirugía no hace con la cirugía lo que hacemos es agarrar un anipósito lítico como su nombre lo dice es un destructor de tejido aliposo entonces agarramos la bolsa ¿sí? que sea bolsa agarramos la bolsa y lo que hacemos es destruirla ¿sí? no se destruye del todo ¿sí? se destruye como un 50% ¿sí? y cuando el paciente ya tiene grasita en los carrillos trabajamos la mesoterapia con un lipolítico y lo que hacemos es disminuir el carrillo o los famosos cachetes ¿sí? igual que la papada ¿sí? esa técnica también la podemos hacer en la papada ¿sí? que a todos en esta cuarentena nos ha salido si hasta a mí de tanto comer y nace cerrado a todos entonces lo que uno hace es inyectar la papada la grasita y como un buen resultado eso sí ¿sí? si el paciente hoy se la quito bueno se la inyecto le hago las técnicas alternativas si el paciente le sigue dando la comida ahorita otra vez se va a formar como todo nada es para siempre y todo está en los cuidados que usted se haga entonces en nuestra clínica cada como ¿dónde está? bueno ¿cómo se llamará? ese es mi nombre ¿sí? la clínica de la doctora Angélica Ardila ¿sí? ahí te les voy a decir dónde estoy ubicada y todo eso pero ahí hacemos de todo ¿sí? les repito trabajo con unos muy buenos especialistas tanto en el área de ontología un cuento con ortodontistas periodontistas maxiocasciales y bueno y mi área que es la nutrición la medicina estética y bueno muchas gracias con esta información que nos da pero pues ya nos abrió como usted dice la curiosidad ¿dónde es que están ubicados? ¿cómo nos contactamos? ¿tienen redes sociales? ¿dónde conocemos la información para poder llegar a la clínica de la doctora Angélica Ardila? claro que sí mira voy a decir el nombre pero como sé que yo hablo un poquito enredado no se me entiende lo estoy escribiendo ¿sí? ahí lo acabo de escribir me encuentro en Baja California número 95 en la colonia Roma Sur en Ciudad de México ¿sí? ahí me encuentro ahorita por contingencia no estamos trabajando todos los días estamos trabajando algunos días famosita y bueno mis redes sociales es Angélica Ardila o Doctora Angélica Giselle ahí te lo voy a escribir desde que Giselle y el Ardila es un poquito difícil de escribir y en mi Instagram ahí te voy a colocar todos los teléfonos los contactos en el chat porque bueno a veces no me entienden la ardila me ponen ardilla ¿sí? o me ponen Giselle ¿sí? pero ahí te los voy a colocar ahí me mandan un WhatsApp le damos la cita de valoración me va a dar por contingencia les repito no estamos trabajando todos los días solamente va a cita y bueno ok queremos también comentar Doctora algunos saludos que están mandando y nuevamente Nay Arellano él dice que excelente maestra parece que es alumna suya Daniela Espino saludos desde Cancún Quintana Roo Salvador Tellez también le manda saludos Betty Ponce hola Miss qué gusto verla le comenta Noemí Álvarez excelentes sugerencias saludos a Noemí hasta Veracruz Amelie Ibarra hola qué gusto volver a ver a Angélica le manda también y bueno usted que acaba de escribir la dirección de Baja California 95 en la colonia Roma Sur este que está y en Instagram como Doctora Angélica Ardila de ahí se puede localizar y bueno ahorita con la contingencia estamos teniendo todos los cuidados necesarios para atenderlos cerramos algún tiempo pero bueno ya otra vez volvimos a abrir y bueno siempre pensando en los pacientes tomando todas las todas las medidas necesarias para atenderlos ok pues aquí estamos con la doctora Angélica Ardila cualquier pregunta que ustedes tengan ya estamos en los últimos minutos Roberto Sedas también le escribe desde Veracruz excelente y saludos cordiales excelente doctora pues aquí seguimos alguna pregunta que tengan para la doctora Angélica está en línea ya estando en la última fase de este programa simplemente queremos pues recomendar la parte de los servicios realmente sabemos de primera mano pues la experiencia que tiene hemos tenido la oportunidad de colaborar con ella este independientemente de de la cercanía personal que tenemos pero más allá de eso pues ya hemos tenido la oportunidad de colaborar cuando ella llegó recién de Colombia este en el Estado de México estuvimos colaborando en una clínica en el área de Catepec posteriormente en varias partes de la República dando formaciones y actualmente bueno pues conocemos y distinguimos el trabajo que ella está realizando quiero compartirles con ustedes que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de conocerla en Colombia específicamente en Bogotá ella a pesar de que es de una zona cercana a Bucaramanga ese nombre de ciudad colombiana tan raro de pronunciar realmente pues la conocimos en un congreso en donde muchas personas que la seguían por la parte que estaba investigando y por los resultados que tenía pues teníamos y realmente nos sorprendió la destreza en la cual comunicaba la información y también en la cual los resultados que tenía con sus diversos alumnos y ya trae esto de Colombia a México que como la ha recibido México que nos puede decir con qué puede terminar y cerrar con qué mensaje cierra esta entrevista claro que sí mira ya llevo casi seis años aquí en México ya no tengo hablado colombiano ya hablo más americana más chilanga como dicen aquí bueno llegué al Juan a dictar cursos durante cuatro años estuve dando cursos semanales pero bueno como la mayoría saben ya soy mamá me estoy esperando como mamá y bueno dejé de dar cursos por eso muchos me dicen ahorita que gustó verla porque me perdí un poquito pero bueno porque me dediqué a mi hijo ya está por unos años entonces ya puedo como soltarlo un poquito y bueno la oportunidad que tengo que mi consultorio pues está muy cerca a donde estoy con mi hijo entonces bueno amo México México me dio las puertas si amo la gente mexicana amo ser maestra si seguiré siendo maestra siempre porque es una vocación lo amo pero bueno ahorita por temas de mamá no estoy tan dedicada a la docencia estoy más en el área de la clínica y bueno ahí la mayoría siempre que fueron mis alumnos seguimos en contactos preguntas dudas si yo siempre digo conocimientos para compartirlo si ya no sea maestra tengo muchos alumnos que me escriben si en mis redes sociales doctora de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela tengo esta duda si me puedes resolver que la resuelvo con gusto porque lo repito el conocimiento es para todos para compartirlo no soy egoísta con lo que sé siempre lo transmito y bueno eso es lo que hace un buen maestro y bueno así ya para cerrar los invito a mis alumnos que corran la voz que los que se quieran atender lo que quieran valoración ahorita y siempre le digo por contingencia bueno estamos dejando pavosita y tengo las valoraciones totalmente gratis yo les comento es una promoción porque nosotros incluso le habíamos recomendado alguna vez a la doctora que diera las valoraciones gratuitas nunca lo había aceptado este y ahora bueno que lo está haciendo que bueno escucharlo este bueno pues ahí tenemos esa opción le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha compartido este enlace que tenemos así mismo le agradecemos a todas las personas que nos siguen desde las redes sociales este y que puedan seguir preguntando la doctora Angélica Ardila como todos nuestros invitados en estas entrevistas de los jueves les contestará de manera directa estarán al tanto de estos aspectos y resultados y creo y le agradecemos doctora por abrirse por estar con nosotros por compartir este conocimiento que tiene sabemos la conocemos de manera muy profunda este y que más podemos hablar más que cosas buenas de usted porque si no nos va muy mal ¿verdad? gracias gracias cuídense mucho un abrazo que esté muy bien y nos vemos pronto y también a todos los que nos siguen y recuerden la próxima semana en este mismo espacio estaremos entrevistando al terapeuta Pablo Sosa Encarnación uno de los siete grandes del naturismo mexicano y seguiremos con las diferentes programaciones que tenemos dentro de esta de esta red todos los días con ustedes en la plataforma de CUAM con nuestros diversos programas ocho y media de la noche todos los jueves dialogando con su servidor David Hidalgo con personalidades como ahora la doctora Ángela Carvila muchas gracias hasta pronto muchas gracias a todos y bueno aquí estamos para hacer bebé ya agréguenme a mis redes sociales y ahí seguiremos contacto contacto un saludo un saludo un saludo